¿Qué es la universidad? Las secretarias, todos muy acogedores, me han hecho sentir como en casa. Me siento muy emocionado, ya estoy contando los días para entrar a clase, quiero ver qué tal profesores hay acá, cómo se desarrollan. Como te digo, estoy en una carrera de ciencia de la comunicación que vendría a ser periodismo, que es casi igual que la mía, quiero conocer esta cultura. Me emociona mucho poder estudiar aquí, es una ciudad tan grande y conectiva que, no sé, tengo mucha emoción para poder estudiar aquí y tener la oportunidad de poder, no sé, conocer la cultura y, bueno, poder estudiar. No sé, que la gente es muy simpática aquí, que, no sé, me han ayudado mucho. Es muy diferente, es muy... las distancias son muy largas, es muy difícil, no sé, encontrar las cosas, pero los estudiantes sí me han sido muy simpáticos conmigo, ayudándome y, no sé, todo eso y, no sé, estoy muy alegre de estar aquí. Yo creo que va a ser un semestre muy interesante para mí de estar aquí. Llamar, claro, para ver, por UNAM. Todo porque abren las puertas para que hagan este tipo de movilidades y, aparte, que es un intercambio cultural, ¿verdad? Nosotros conocemos de los países extranjeros su cultura y ustedes nuestra cultura, así que, más que agradecer. Voy a estudiar en la facultad de Iztacala, la licenciatura en la enfermería, por un semestre. ¿Cuáles son mis impresiones? Pues, la verdad es que estoy muy contento, ya tengo una semana de estar aquí en México y realmente me siento muy agradecido porque nos han acogido, nos han dado la bienvenida y, pues, ahora en la sesión de bienvenida, pues, oficial, más que alegre. Pues, México bonito, la comida, la cultura, la gente muy amable, muy cálida, entonces, todo me ha parecido genial en lo que tengo que estar acá. Hoy siento casi un problema, la verdad, por haber sido aceptada, igual que tantos otros estudiantes. En Colombia, la verdad, se pelean muchos cupos para poder venir acá, entonces, es una gran oportunidad. Bueno, la UNAM, como tal, ya tiene una tradición larguísima en la historia de toda Latinoamérica y, dentro del CUET, también había encontrado una gran historia cinematográfica, estaba muy interesada en venir a explorarlo más. Son muy colaboradores, siempre estoy preguntando cosas porque me pierdo muy fácil y todos siempre están dispuestos a ayudarte, a escucharte, si tienen la oportunidad de llevarte hasta donde necesitas hacerlo, lo hacen. Que sé que es difícil si llegas a un país totalmente desconocido, que te acoples de la nada y que tengas que hacer ilusionar tu vida, porque también soy, no soy de México, soy foránea, entonces, sé lo que es llegar a una ciudad nueva y tener que manejártela tú sola, ¿no? Y que nadie te ayude, entonces, creo que es importante como un programa de estos para que la gente no se sienta tan perdida. Pues, consiste en ayudar a la gente que viene, o sea, a los extranjeros que vienen de intercambio, a ayudarlos a acoplarse a la universidad y que cualquier duda que tengan sea más fácil ir con un par que tener que acudir con un profesor. Bueno, no es tanto que yo lo acompañe, pero sí es como, si él tiene dudas que yo pueda resolver, tengo que hacer lo posible para ayudarle. Hay cosas que ya puede que estén fuera de mi alcance, pero el chiste es como hacerse lo más fácil. ¡Gracias!